Gracias por continuar con nosotros. Hemos estado pasados por un... hemos más bien atravesado un sábado pasado por agua. Hubo chubascos en diferentes sectores del sur de la Florida. Seguiremos así hasta la noche. Bueno, Elena Tabrao nos trae su pronóstico en nuestra ventana al tiempo. ¿Qué tal Elena? Buenas tardes. Muy buenas tardes para ti, Van, y nuestros vigilantes del tiempo. Es un placer estar con ustedes. Bueno, durante este sábado en la mañana tuvimos lluvias y tormentas sobre la costa este del sur de la Florida. Ya en la tarde las lluvias y las tormentas se han estado desarrollando sobre el interior y la costa oeste. Pero las lluvias y tormentas continuarán con nosotros para mañana domingo. Todo eso asocia a un débil disturbio que se está desplazando sobre el estrecho de la Florida. Que está afectando el centro y el occidente de Cuba y también aquí sobre nuestra región. Produciendo esas lluvias y tormentas con fuertes descargas eléctricas. Pero mañana, bueno, tenemos un frente frío que va a estar entrando también a la península de la Florida. El lunes ese frente frío se va a estar desplazando sobre el sur de la Florida. Y ese disturbio que está afectando ahora a nuestra región se va a integrar ese frente. Y después que se aleja ese frente de nosotros comenzarán a mejorar las condiciones ya para el martes durante la mañana en toda nuestra región. Pero resumiendo, ¿qué pasará en las próximas horas? Continuaremos con el cielo mayormente nublado. A partir de la una de la mañana vamos a tener un 50% de probabilidad de lluvia. Y la mínima en la ciudad de Miami estará sobre esos 68 grados. Para mañana se espera entre un 40 y un 60% de probabilidad de lluvia. Las temperaturas todavía cálidas aquí en Miami se espera 85 grados de temperatura máxima. Con ese viento soplando del sur entre 5 y 10 millas por hora. Pero mañana no solamente va a estar lloviendo aquí en Miami, sino en toda la península de la Florida. Después del paso de ese frente frío es que comenzarán a mejorar las condiciones como les dije. Mañana se espera 87 grados de temperatura máxima en Orlando. 84 en Tampa, aquí en Miami 85 grados. Igualmente sobre la zona de Naples en esos 85 grados. Pero en el pronóstico extendido. Ya inicio de semana, el lunes un 30% de probabilidad de lluvia durante la mañana. Pero después del paso de ese frente comienzan a mejorar las condiciones. El martes cielo parcialmente soleado. Las máximas cálidas oscilando entre los 85 y 87 grados. Pero a final de semana regresarán nuevamente las lluvias y tormentas. Como siempre, un placer informarles ahora las condiciones del tiempo. Y recuerden que tenemos una cita esta noche en nuestro noticiero. Así que no me falten. No para nada. Muchas gracias, Elena. Estaremos pendientes de tu pronóstico para esta noche. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de la violencia doméstica.